Este es el Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor que se realiza en el marco del nacional que se realiza en Tomé. Es la 21 versión que llevamos en la comuna y donde participan todas las personas mayores de 60 años que quieran bailar cueca y participar en el campeonato. ¿Cuáles son los beneficios que le trae al adulto mayor participar en este tipo de actividades? Bueno, aparte de visibilizar que el adulto mayor es una persona activa, el bailar cueca también les da beneficio, digamos, de hacer ejercicio, de estar vigente, de llevar las tradiciones y culturas a través del baile y mostrar a la comunidad que son participantes activos dentro de ella. ¿Cuántas son las parejas que participaron? Hoy día participaron ocho parejas, me parece. Sí. Y la ganadora, bueno, fueron la señora Edina Ortega y don Jorge. Ellos van a representarnos en la segunda fase.